Estos son tres hacks si estás viendo que se te está aumentando el acné de forma súbita. 1. Elimina inmediatamente los maquillajes. Tu piel debe estar congestionada y esa es parte de las razones por las cuales se están aumentando estos granitos. Así que por unos días evita totalmente la utilización del maquillaje. Esto va a permitir que el drenaje natural de la piel se dé y estas sustancias puedan eliminarse fácilmente. 2. Disminuir el consumo de alimentos que sabes que te exacerban la enfermedad. Algunos especialistas piensan que esto no es importante pero otros sí. Yo soy del criterio que definitivamente es importante disminuir el consumo de aquellos alimentos como las grasas, los alimentos procesados que aumentan la factibilidad del proceso inflamatorio en la piel y la producción de los comedones. Así que es fundamental que disminuyas rápidamente estos alimentos y empieces a consumir mayor cantidad de frutas, verduras y alimentos que no son inflamatorios para tu piel. 3. Inicia una rutina de skin care lo suficientemente regular para estar permanentemente limpiando tu piel. Esto va a ayudar a que ese drenaje natural se dé y no se acumule en la epidermis. Y como bonus siempre te digo, consulta a un especialista que te inicie un tratamiento suficiente para resolver el problema. Si te gustó este video no se te olvide de darme like, sígueme y déjame más preguntas aquí abajo.